Bienvenido a un nuevo tutorial de Palomo Gami Gami En esta ocasión haremos un nuevo tema de Los Sepultureros, ya que el video anterior alcanzó más de 100 likes Así que haremos uno muy especial, El Niño Cumbiambero, escrita por el sepulturero mayor Antonio Durán López Y lanzado en el año de 1977 en el álbum volumen 3, El Niño Cumbiambero Que por cierto, tuve la oportunidad de conocerlo personalmente y me regaló un póster autografiado por él mismo La verdad para mí tiene un gran gran valor, ya que desde niño crecí escuchando a esta agrupación Esto se dio porque hicimos la biografía de Dulce Rosario Pero sobre todo por el gran apoyo incondicional que nos brindó su hija Dulce Rosario Durán Muchas gracias Dulce Incluso esperemos que próximamente estemos lanzando un video para los fans de Los Sepultureros Es por eso que vamos a ver que figuras y acordes tiene El Niño Cumbiambero de Los Sepultureros y Dulce Rosario Vamos al teclado Bueno amigas y amigos, la figura lo vamos a hacer con un sonido de flauta Y arrancamos en el acorde de Re mayor Sería así Solamente que el intro es muy rapidito para llegar al fa sostenido Después aplicamos lo mismo pero como un acordeón Combinado Combinado Que acordes vamos a utilizar en la parte de la introducción Pues vamos a arrancar con un Re mayor Pasamos a un La Luego un Sol Como una preparación en La Para caer en Re Y en la parte del acordeón Hacemos una preparación en Re séptima Caemos en Sol Preparación en La Re La La Y Re Cuando hacemos Caemos otra vez en Sol Re La Y Re Con tiempo y ritmo sonaría de esta manera Palomo Gami Gami Tutoriales y más Una vez que estemos en la parte de la letra vamos a poner unos adornos dentro de los acordes En este caso sería algo así De hecho suena similar Pero si ponemos una nota extra suena más interesante Y cuando dice al niño le gusta hacemos un círculo Para que entre la parte de la guitarra Que acordes vamos a utilizar en la parte de la letra Pues iniciamos en Re mayor Aplicamos La Sol Y Re De hecho cuando estamos en Sol Podemos poner una preparación en La Y caemos en La Y caemos en Re Este círculo lo repetimos dos veces Y en la parte donde dice al niño le gusta Hay una preparación en Re Pasamos Re séptima Para caer en Sol Re La La Y Re Este círculo también lo repetimos dos veces Con tiempo y ritmo sonaría de esta manera Para caer en Sol La una vez que terminemos la parte de la letra entonces entra como que la figura de la guitarra como que un pequeño adorno que va poniendo bastante sencillo y suena de esta forma y contesta acordeo nuevamente esta en guitarra y acordeo prácticamente sería toda la figura de la guitarra después de ahí de la guitarra entra nuevamente el niño cumbiambero este eres el primero algo así que acordes vamos a utilizar en la parte de la guitarra solamente este re mayor y la con tiempo y ritmo sonaría de esta manera al niño le guarda todo lo que es que el niño va a avanzar 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 Palomo Camigami, tutoriales sin más ¡Gracias! 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 una vez que terminemos la parte de la segunda guitarra inicia como un pequeño coro repitiendo arcángeles y serafines y se va a estar como constantemente como cuatro compases para cerrar esa parte de coro aplicamos esta figura dentro del acorde para que entre el niño cumbiambero es colombiano no señores no es colombiano ahí igual se mantiene con los mismos acordes de re mayor y la terminando esto cuando dice el niño cumbiambero es mexicano el niño cumbiambero es mexicano aplica una figura con la flauta de esta manera ah, otra vez rápido y nuevamente la guitarra acordeo el cierre o puede ser el acorde prácticamente sería todo que acordes los mismos re mayor y la con tiempo y ritmo sonaría de esta manera palomo gami gami tutoriales sin más chiquitán chiquitán me Señores, señores, niño cuyambero mexicano Palomo Gami Gami, tutoriales sin más El saludo de este video es para Rubén Vera Muñoz, Ezequiel González, Argelio López, Fernando Zárate y Richard Que siempre están pendientes de los videos Un fuerte abrazo y un saludo a la distancia Espero que les haya gustado Si les encantaría un nuevo video de Los Sepultureros Apóyeme compartiendo para llegar rápidamente a los 100 likes Escríbeme aquí abajo que tema te gustaría para el próximo video Muchas gracias por comentar, compartir y sobre todo por dejar tu sensual like Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete!